Hola chicos y chicas, espero que se encuentren todos bien Bueno, hoy estamos en un nuevo video Aquí para el canal de Youtube Y bueno, yo sé que les va a gustar, les va a interesar Por eso los invito a que se suscriban a mi canal Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y yo sé que les va a interesar, les va a gustar Este video, les voy a contar Se trata sobre cosas que me han preguntado Mi edad, mi estatura, entre otras Empecemos con la primera pregunta Bueno, la primera pregunta Me han dicho cuál es mi nombre completo Me llamo Andrés Leal Ese es mi nombre como artístico Que me lo puse así Andrés Leal Pero mi nombre completo es Edwin Andrés Cubillos Leal Me gusta Andrés Leal Pues porque, no sé Me pareció bonito como combinaba el Andrés Leal Pero el problema es que hay muchos Andrés Leal Pero entonces, ¿qué pasa? Por eso fue que me tocó poner otra L Para decirme Andrés Leal Andrés Leal La segunda pregunta ¿Cuánto mido? Esa es como una de las que más se han preguntado ¿Cuánto mido? Bueno, yo mido 1.30 1.30 de estatura Pues en la cédula En la cédula, no tengo aquí la cédula En la cédula me pusieron 1.27 No sé por qué me pusieron 1.27 Si me di a 1.30 Entonces, bueno, la cosa es que En la cédula ya tengo así 1.27 de estatura Ahorita que la cédula le ponen hasta la estatura No sé por qué Pero bueno, yo mido 1.30 de estatura Y sí Entonces, ya están todos felices Yo sé que van a decir Bueno, pues no es tan bajito Tercera pregunta Me han dicho ¿Qué talla de ropa uso? Bueno, yo uso talla 14 Pierna y torso Entonces, pues de cintura Tengo 14 Y de torso ya Uso 14 también O también a veces en camisa Uso talla S Talla S O talla 16 Que son entre las 3 prendas Que me quedan a mí Ya o si me queda de pronto muy grande Como les digo Pues lo mando a arreglar O lo mando a tallar un poco más Ya los pantalones pues Talla 14 pues A veces me quedan largos Entonces lo único que hago Es mandar Cortada en tu bar Y listo Y ya me queda bien Ya de cintura Lo que es todo Que me queda bien Solamente de brazos Y piernas Que de pronto De largo No me queda bien Eh, bueno Eh Ay, bueno Me disculpan A veces me Se me dificulta hablar Pero bueno Eh, solamente Ay, es que estoy nerviosa Estoy nerviosa Andrés Paz interior Paz interior Digo Bueno Bueno Les sigo comentando ¿Qué talle de zapatos uso? Bueno Yo uso talle de zapatos A ver Que está sucio Perdón Perdón Eh, bueno Talle de zapatos Uso 35 35 Eh, normal Pues mi pie a veces Es grande A veces me dicen Uy, Andrés Usted usa unos zapatos Muy grandes Para tu estatura Digo, no Es que de pronto Es por los pantalones Es por los pantalones Que a veces uno Entuba Entonces el zapato Pues se ve más grande Y yo ya me pongo Un pantalón más Que no sea tan entubado Pues el zapato Se ve normal Pero hay zapatos Que si a veces Se ven muy largos Parezco un payaso Parezco esto El pie gigante Al chiquito Pero gigante No sé Cómo sería eso Pero Chiquito Pero pie gigante Algo así No sé Eh, otra de las preguntas También que me han dicho Es qué edad tengo Yo tengo 21 años Tengo 21 años Y Yeah No pasa el tiempo En serio Ya 21 años Realmente a veces Yo no quisiera Cumplir más años Pero a veces yo digo Que La edad son Solo números Y lo que uno Y lo que importa Es lo que uno vive Y aprende en la vida Entonces A veces hasta Me pone Hay gente que me pone Menos edad Se me pone Y así se va a tener Tienes años Pero bueno Lo bueno Otra de las preguntas Que Les quiero responder Es Me dijeron que Che Que cómo sería Mi chica ideal Y todo Pues realmente Ahorita Va a estar presentándose Mi documental Sobre mi vida Digamos Una parte De mi vida Porque no va a estar Todo Solamente va a estar Una parte Desde que llegué A Bogotá Acá Cómo he vivido Estos años Acá Porque ya A los 15 años Me independicé yo Ya tengo 21 años Como me ha tocado Lucharla Entonces los invito A que estén pendientes A que se suscriban A mi canal A que me sigan En Instagram Andrés Gial Ahí también les dejaré El link Para que Ahí abajo De la descripción Para que me sigan Y no se pierdan nada Estaré pendiente Subiendo estados Y demás Entonces Pues bueno Lo que les comento Pues la chica ideal Para mí Primero Es que tenga Buenos sentimientos Que tenga Buenos sentimientos Y que me ame Tal como yo soy Que sea una persona De buenos sentimientos Que sea risueña Carismática Que sea linda No sé Así sería Mucho igual Y físicamente Pues No sé En el documental Yo había dicho Que era una mujer Que estuviera Nalgas de pecho Pero no sé A veces Yo no me acuerdo Cuando yo dije No me acuerdo Cuando dije Eso Pero Si lo dije De pronto Fue sin intención Pero bueno La cosa es que Yo a veces Le digo Dios Enviámela Y yo sé Que tú No tienes Esa chica ideal Para mí En algún momento Yo sé Que me la vas a poner En mi camino Por ahora Quiero seguir Con mi estudio Con mis metas Y bueno Vamos eso Para adelante La forma física Digamos Que no sé Así sea De baja estatura Una vez Yo vi una persona Que me veía Como 1.40 Le ponía 1.40 Y era hermoso Esa chica 1.40 Era un poquitico Más alta que yo Pero Era encantadora Es que ella Me va a meter Tal como soy Y yo le dame A ella Eso es lo que importa Vivir Y que a ella Le guste pasear Que le guste Disputar la vida Que le guste No sé Que ella diga Bueno mi amor Vamos para adelante Dándola con toda Que sea una mujer Emprendedora Una mujer Luchadora Que sea una mujer Que quiera cumplir Su sueño Porque también Eso es lo que yo Hago Yo soy una persona Digamos Soy una persona Su sueño Una persona Carismática A veces soy muy serio Soy muy serio En mis cosas Pero Yo soy una persona Muy carismática Yo me llego a topar Algunos de ustedes Por ahí en camino Hablen conmigo En serio Yo no muerdo Yo no No soy malo Tanto Yo sé que soy chiquito Peligroso Pero Yo soy carismático Soy the bad boy El chico El chico malo El chico Sin quema El chico Espero Les haya interesado Este video Si ustedes quieren saber Algo más de mi No sé Esto Déjenme en sus comentarios Espero que Les haya gustado Este video Síganme en mis redes sociales En Facebook En Youtube O en Instagram Como Andrés Yal Es igual que Andrés Leal Pero le agrega Otra L Andrés Yal Que Andrés Leal Si me entienden Entonces Síganme en mis redes sociales En TikTok También Andrés Yal Si de pronto No saben que hago videos Pues los invito Yo sé que les van a divertir Hago lo mejor para ustedes Y bueno Yo los bendiga Saludos para todos Desde Colombia Que estén muy bien Y mejores deseos Para todos Suscríbase a mi En mi canal No se pierdan Porque vendrán cosas buenas Yo los bendiga Que estén bien Chao 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 Chao